Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Quiero hoy compartir con ustedes algo que no me animaba a hacerlo hace mucho tiempo, pero que tenía ese deseo, vieron, no sé, esas cosas que uno tiene en la mente y siempre está diciendo, ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, pues finalmente me senté una noche en el trabajo y empecé a redactar un tag creado por mí. Es decir, yo misma con la experiencia un poco que tengo como periodista, decidí crear un tag para las personas que realizan actividades manuales, ¿no? Manualistas, les dicen en México, artesanas también. Bueno, creo que sí, es lo mismo, ¿eh? Hay gente que realiza cosas con las manos y que se convierten muchas, muchas de ellas en prácticamente obras de arte. Así que yo redacté unas preguntas que me encantaría que muchas de las amigas que yo sigo sus canales pudieran responder este tag. Me encantaría, sería un honor para mí, de verdad lo digo. Lo hice precisamente pensando en ellas, ¿eh? Porque siempre tienen sus canales enseñando cosas, pero yo tengo mucha curiosidad sobre ellas. Por ejemplo, cosas sencillas, ¿eh? En qué se inspiran o cómo comenzaron a hacer eso. Porque uno piensa que las personas que tienen habilidades manuales nacen con eso y a veces es todo lo contrario, ¿eh? Hay gente que se considera que no es apta para eso y de pronto un día descubre un don que lo tenía oculto, secreto, que no tuvo la oportunidad de desarrollar y de pronto hace verdaderas obras de arte. Así que al final del video voy a nominar a algunas personas que trabajan con manualidades en YouTube que yo sigo hace, bueno, ya será un año que las sigo y que me encantaría que, por supuesto, ellas respondieran en algún momento a estas preguntas. Entonces, voy a ponerme los lentes. Bueno, yo le puse a este tag el nombre simplemente de manualistas artesanas, ¿eh? La primera pregunta dice, ¿cuál es tu nombre y qué arte manual realizas? Yo me llamo Evelyn Roda, Evelyn Roda Bush. Estoy hace unos años dedicada casi por completo al tema de la bisutería, pero en mis tiempos libres también trato de realizar muchas otras cosas, de transformarlas en realidad. Me he apasionado este último tiempo desde que llevo en México por el tema de reciclar y entonces miro muchísimos videos para tomar eso como una inspiración y cultivar mucho más esta aptitud, ¿eh? Esta pasión que siento por el tema de reciclar. Pregunta número dos. ¿Cuándo y cómo te iniciaste? Yo comencé cuando estaba embarazada de mi hija Isabela. Yo solo tengo una hija, ¿eh? Fue un embarazo que me obligó a tener una actividad más calma, ¿eh? Yo siempre fui periodista, pero cuando llegó este momento de estar embarazada, sentí que debía hacer un cambio, desconectarme de todo aquello que me estresaba y dedicarme por completo a disfrutar la maternidad y hacer solo cosas que me gustaban. Y entonces cogí unas revistas, esa fue la primera, la primera vez, ¿eh? Cogí unas revistas en un mercado que decía cómo hacer collares. Entonces, yo siempre fui una adicta. Suena feísimo, ¿eh? Suena feísimo referirse así a uno mismo, a cosas que uno mismo hace, pero esta es la realidad. A mí me gustaba mucho siempre comprarme collares, comprarme aretes. Los necesitaba también por mi trabajo. Yo siempre tenía ropa muy clásica y solo cambiando la bisutería, yo conseguía ya darle un nuevo aire, un frescor diferente a esas piezas de ropa. Entonces, era una necesidad. Yo trabajaba cubriendo eventos sociales. Entonces, yo tenía que estar, pues casi siempre impecable, ¿no? Así presentarme bien. Entonces, pero también me gustaba mucho. Era, como les digo, una adicción casi. Y entonces, al estar embarazada, dije, bueno, me voy a hacer mis propias cosas para ahorrar, para que todo me salga mucho más barato. Así me inicié, ¿eh? ¿Usas o te pones lo que haces? Miren, me pongo todo lo que hago. Es más, no me compro casi nunca, a menos que sean anillos, algunas cosas metálicas, alguna bisutería que tenga un gran detalle metálico que yo no lo encuentre donde comprar. Tiene que tener la pieza para que yo la compre algo que yo no pueda acceder, ¿no? Por ejemplo, suelo comprar collares que están hechos con hueso, pero yo los deshago y los armo a mi manera, ¿eh? Así que yo todo lo que me hago lo uso. Pregunta número cuatro. Te apoyan en tu casa completamente. Desde el primer momento, cuando mi esposo se enteró que yo hacía esas cosas, recuerdo que me vio un día terminar un trabajo que tenía que entregar, y entonces se sorprendió muchísimo de ver cómo se hacía eso. Le pareció algo muy sano. Y ha fomentado siempre el que yo me sienta feliz haciendo eso, ¿eh? De hecho, cuando llegamos a España, él se ofreció que pongamos una tienda de bisutería en el que yo pueda vender bisutería hecha y también la que yo hacía, ¿no? Así que estuvimos, me parece, como dos años con esa tienda hasta el momento que comenzó la crisis en España y por ser garrucha, la tienda estaba en garrucha, por ser ese lugar, un destino turístico, cerramos en un periodo de época baja y luego nos vinimos a México. Pregunta número cinco. ¿Gastas mucho en esta pasión por las manualidades? Yo trato de no gastar mucho, ¿no? Trato de comprarme las cosas básicas. Las cosas básicas no suelen ser caras. Pero mi oficio, digamos así, del tema de la bisutería, yo reconozco que las piedras preciosas, semipreciosas, son caras. Algunos materiales son caros. Entonces yo trato de utilizar muy poco de los materiales muy caros y mucho de los materiales que duran, pero que son más accesibles, como la madera, las conchas, las chaquiras, ¿no? Trato siempre de compensar un poco para no gastar demasiado. Pero cuando es algo que yo tengo en mente y que es para mí, eso yo no escatimo en comprar siempre lo mejor porque suelo tener las cosas que hago por muchos años y usarlas muchísimo tiempo. De hecho, estaba hace un momento pensando cómo fue que yo tenía este don o esta habilidad. si en mi familia nadie, absolutamente nadie es así como yo apasionado por el tema de hacer cosas con las manos. De hecho, mi madre yo creo que pues solo sabe costurar, hilvanar algunas cosas y nada más, ¿eh? Mi abuela tampoco, no lo sé. E Isabela hace algunas cosas renegando. Es decir, las hace, ella quiere que le guste, pero yo siento que no es lo que más le gusta hacer. Ahora que ella tiene un canal, ella me dice, mami, piensa bien qué manualidad podríamos hacer, pero yo siento que ella lo hace para motivar un poco o amenizar su canal. Pero de hecho, ella no tiene esta pasión, no es una niña que está todo el tiempo pensando en recortar, pegar, eso no. Así que ya ven, con esto nada más quería explicarles que a veces uno desarrolla un don de un momento a otro y no necesariamente tiene que heredarlo, ¿no? Bueno, pregunta número siete. ¿Qué te inspira? Miren, me inspira mucho la cultura hindú, la cultura, bueno, de todos los países árabes. Me inspira muchísimo la cultura mexicana ahora, la cultura boliviana también, la cultura andina en general. Me inspira muchísimo, ¿no? No sé, yo estoy caminando por la calle, estoy mirando siempre los colores, cómo se visten los indígenas de cada país. Me gusta muchísimo inspirarme así en cosas vistosas además, porque siento que me sumerjo de tal manera que me olvido del mundo. Ha sido para mí la bisutería hacer este oficio una piscina impresionante donde me maravillo siempre que puedo entrar en ella, ¿no? Esto es así como yo veo este oficio. Dice, pregunta número ocho. ¿Has ganado dinero haciendo arte manual? Me refiero a todas las cosas que se hacen con la mano, ¿no? Les quiero aclarar que a las personas que voy a nominar, muchas no hacen bisutería, al contrario, hacen ganchillo, crochet, muchas trabajan solo con periódico, bueno, diferentes ramas dentro de las artesanías, dentro de las artes manuales. Así que por eso este tag es un poco general. Miren, yo he ganado dinero en varias etapas. Al comienzo, cuando comencé, gané dinero estando embarazada, haciéndole cosas a mis amigas. No llegaba yo a ponerme los collares que hacía, que ya los vendía. Recuerdo muchas veces sacármelo del cuello. Cuando yo les decía, me hice este collar hoy, y recuerdo, tengo esa imagen así, haciendo esto, quitándome el collar y vendiéndolo, ¿no? Al comienzo, pues, yo cobraba muy poco, cobraba solo los materiales y un poco más, y luego fui aprendiendo cómo manejar este negocio. Eso es al inicio. Y luego una cosa muy curiosa, que nadie lo sabe o nadie lo imagina, Yo, cuando estaba en Garrucha, que es una zona de Almería, donde hay mucha tendencia flamenca, ¿no? Ahí vive mucha gente de comunidades que usan estos aretes grandes, que siempre usan brillos, ¿no? Yo no sé si uno puede llamarle simplemente mucha comunidad. Había una gran comunidad gitana. Entonces, ellas empezaron a conocerme, iban a la tienda, y siempre, yo siempre estoy usando estos aretes grandes. Y también ahí me pasó en la tienda, me decía, ¿por qué no tienes a la venta estas cosas que tú usas? Y yo le decía, ¿por qué? Bueno, no sé si a la gente le gusta. Y me pedían, haz unas cuantas, muéstranos. Y tuve una clienta que me hizo un pedido, hicimos un dibujo, era para una boda, y cuando ella llegó a la boda, al día siguiente, yo tuve muchas clientas que vinieron a la tienda. No existían los aretes, pero ellas me dictaban los colores que querían, qué tan grandes, y empecé a hacer aretes muy, muy grandes y ganaba muy bien. No puedo decir que ganaba mucho dinero, pero ganaba muy bien, ganaba... Me quedé sorprendida como una cosa tan simple, el desarrollar aretes. Grandes. Y hasta aquí, como un grupo de personas podía encauzarme por un camino, digamos así, que me hacía tener estabilidad económica. Entonces vendía muchísimo para las ferias de los pueblos, que allá van vestidas, obviamente, con su traje flamenco. Yo era como si... Era como mi Navidad, ¿eh? Vendía muchísimo. Así que en diferentes etapas, también acá en Escalac, en México, que tenía una tiendita, vendía muchísimo, ¿eh? En la temporada alta, cuando llega la gente de los cruceros, de los barcos, yo he vendido muchísimo. Me he dado el gusto de explayar mi imaginación y de mostrar este talento, ¿no? Pregunta número nueve. ¿Qué tipo de arte manual prefieres hacer? La bisutería, sin duda. Pregunta número diez. Muestra algo de lo que haces con tus manos. Yo traje, bueno, traje algunos otros aros en forma de aro que me dieron mucha suerte, digamos así, en la vida, que he vendido muchísimo. Y estos son muy sencillos porque son de los que tengo para usar a diario. Pero que... Voy a dejarles al final del video fotos de aquellos que hacía en Almería, bueno, en Garrucha, de aquellos que eran totalmente inspiración flamenca. Mire, traje... Este collar que no está terminado, le falta cortar los hilos. Es así. Lo vi en una amiga en Suiza. Y entonces vine corriendo después de que lo vi y me enamoré. Vine corriendo a hacerlo porque es muy simple. Es solamente dar un nudo. Lo puedes poner en diferentes posiciones. A mí particularmente me gusta así. Es muy cómodo. La otra forma. Es así. Este lo hice para mí, ¿no? Así que... A ver, me voy a parar. Es así. Lo puedes poner de todas las formas que quieras, ¿no? Y la verdad que se luce mucho. Yo... Están por aquí los hilos. Es solamente terminar y es un collar para mí. Por eso se los muestro. Otro collar que estoy por terminar, pero... Pero he estado como, no sé... cinco meses haciéndolo de a poco en mi tiempo libre. Algunas veces me han ayudado algunas amigas. Es así de grande. Como ven, aquí falta terminar, pero lo más difícil ya está. Fue confeccionado con todas las piezas, los muranos, los cristales que me sobraron. Es todo hecho con todo lo que me sobraba. Voy a acercar para que puedan un poco ver la variedad de colores. Es todo material que en vez de dejarlo por ahí fui juntando lo fui juntando en una cajita y al final salió este collar. Entonces ya solo me falta ponerle ahí un cierre. Es este... Es un color que me permite usarlo con muchos vestidos, con muchas blusas y lo deseaba muchísimo. Como les digo, llevo cinco meses casi en hacer esto. Se requiere mucha paciencia, pero ahí yo controlo mi ansiedad haciendo eso. Bueno, la última pregunta dice nomina a alguien o a una o a varias personas que quieras o que desees saber todas estas cosas sobre ella. Miren, yo aquí abajo en la caja de información voy a dejar los canales de las personas que voy a nombrar aquí que me encantaría que respondieran en algún momento, no necesariamente ahora. Me gustaría en sus canales un poco ver esta respuesta porque yo admiro muchísimo a esas personas, las veo siempre, he aprendido mucho de ellas y entonces me gustaría un poco conocer estos detalles. Uno con el tiempo va desarrollando así una especie de amistad en la distancia, pero siempre tiene esas dudas de dónde se inspira y todas estas preguntas. Me encantaría que ellas las pudieran responder. Entonces, yo voy a ir nombrando algunas personas, algunos canales. El canal número uno al que yo me suscribí es Manualidades Cosas Maribel. Ese canal, ella, en especial Maribel, me inspiró muchísimo para hacer este canal. Yo estoy 100% reconocida de que por ella yo me animé a hacer este canal. Le miré todos, fue al primer canal de bisutería al que yo me suscribí. Entonces, empecé a ver su último video y luego fui retrocediendo y al día de hoy los he visto todos y me encanta. Cada día la admiro mucho más y ella y su canal serán un recuerdo muy importante en mi vida. Así que me gustaría que ella en algún momento si puede, ella no es de contestar estos tags, pero bueno, si en algún momento se anima, me encantaría, ¿no? Luego, desde el canal de Maribel conocí, encontré ahí, creo que hizo un comentario y fui a ver quién era esa persona que hizo el comentario y entonces conocí gratamente a Rubí, que su canal donde realiza muchas de estas cosas se llama Rubí Mazarrón Manualidades. Tiene otro canal también, Rubí Crismar, pero digamos que el canal al que yo llegué primero para conocerla fue a este, Rubí Mazarrón Manualidades. Miren, ella un poco dio un giro así a lo que yo tenía pensado que era bisutería, ¿eh? ella tiene un toque de creatividad increíble, usa elementos siempre nuevos, sencillos, pero nuevos, usa cosas que uno piensa que no pueden servir para bisutería y entonces yo quedé enamorada de su canal, de ella, de su acento andaluz, de cómo ella es ella así de franca y entonces también soy una seguidora número uno y me encantaría que en algún momento responda estas preguntas. Luego, quería nominar el canal se llama El Rincón de Lian. Vayan como hice yo a su último video y a los videos anteriores y encontrarán ahí de todo, de todo tipo de manualidades, ¿eh? Y además les va a inspirar mucho ese aire tranquilo, de paz que ella tiene. Es una persona muy cariñosa, yo la aprecio muchísimo, le mando un saludo muy grande y les recomiendo este canal, les va a gustar y les va a ser muy útil porque tiene de todo, es una gama, bueno, un abanico abierto para tomar inspiración. También quiero nominar en algún momento si puede al canal Mirna y sus manos. Yo estoy suscrita ahí, ella no me conoce, yo igual se lo voy a hacer saber, pero tengo que decir de ella que yo quedo simplemente con la boca abierta cuando veo las cosas que ella hace reciclando elementos, ¿eh? Esta es como su fuerte, como su especialidad, me gusta muchísimo ver el trabajo terminado, que es irreconocible cómo puede un cartón o un bote de lejía quedar de esta forma, ¿eh? Tener un cambio tan grande. Lo mismo cuando veo el canal de Lola Temprado que también lo voy a dejar aquí, ¿eh? Bueno, pues ella simplemente es una maestra que admiro mucho, sigo constantemente, no sé, tengo tal concepto, tengo tal grandeza sobre ella en mi corazón que no puedo ni explicarlo, ¿eh? Una persona a la que respeto muchísimo por el aporte que hace a todas las mujeres. Entonces, también me gustaría nominar a un canal que se llama Taller Manual Perú. Hace cosas preciosas, no sé el nombre de ella, pero hace cosas increíbles con las telas, con las cintas, tiene unas técnicas siempre sorprendentes, ¿eh? Se nota que ella hace un estudio de todo lo que hace. Les recomiendo muchísimo ese canal. También de Perú, sigo muchísimo, aunque no sé por qué razón no puedo escribirle, a un canal que se llama Irma Verónica. No sé si me falta un nombre más, pero yo aquí se los dejo. Ella hace mucho trabajo con crochet, ganchillo, con tela. Es un canal muy variado, ella es guapísima, me gusta la energía que tiene, explica todo perfectamente, es un canal que uno puede decir, ¿vieron esos canales que uno dice voy a hacer eso y les va a salir exactamente como dice ahí, ¿no? Qué pena que yo no sé por qué razón por mi configuración quizás del canal o el de ella. Yo nunca puedo este, nunca puedo hacerles comentarios, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacérselo saber esto a su canal personal. Bueno, amigas, yo espero no olvidarme de nadie más. Ah, hay una señora más, sí, que me gusta muchísimo también todo lo que hace, se llama Nani Escobedo, es de Argentina, me parece ella. Y luego, me gustaría en algún momento, porque yo siempre quedo impresionada con sus trabajos que hace tan finos, tan delicados, tan elaborados, que eso no podía nunca, creo, llegar así, a tener esa destreza, ¿no? Trabaja con las cuentas pequeñitas, diminutas, con grande, con, vamos, hace trabajos de bisutería maravillosos, el canal Mundo Eco Artesanal. Ella muestra en este canal solo sus compras, pero yo conozco su página de Facebook, que también la dejo aquí, y vean cómo ella hace sus trabajos con todas esas cosas que compra, así que me gustaría que en algún momento, si puede, ella haga ese tag. Amigas, espero que les guste, creo que he hablado demasiado, últimamente me estoy enrollando mucho, enrollando, como dice mi esposo, tú te enrollas como las persianas, y si, termino, termino al final hablando de más. Les mando un cariñoso saludo, espero que este tag hubiera llenado así muchas curiosidades que ustedes tenían, y las espero siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias.